un saludo a todos y todas en esta oportunidad voy a explicar acerca de un automatismo básico inicialmente vamos a hacer la conexión de la bobina en los terminales 2 y 7 verificamos la continuidad en cada uno de ellos como podemos observar en pantalla luego de esto procedemos a hacer el cableado de sistema de control que básicamente es la conexión del pulsador de marcha y paro en serie para activar la bobina y el correspondiente contacto como vemos en pantalla se está haciendo la conexión de cada uno de estos elementos cabe resaltar que es importante tener claro el tipo de conexión según el valor de la bobina para evitar inconvenientes y fallas en el proceso de realización del automata luego de esto procedemos a analizar el sistema con 24 voltios para el caso de esta bobina y verificamos el funcionamiento del relevo y vemos que hace cambio en las bobinas miren que el contacto se desplaza verificando el funcionamiento adecuado ahora procedemos a verificar los contactos del relevo para localizarlos para el caso puntual utilizaremos la conexión entre 1 y 3 como mostramos en el esquema anterior miren que va a presionar el pulsador cambia de estado verificando que está funcionando correctamente procedemos entonces ahora a terminar en las conexiones y verificar la alimentación de los contactos para el caso nosotros va a ser de 110 voltios diferente al valor de la bobina verificamos la alimentación eléctrica y notamos de que encuentra en los márgenes establecidos y hacemos la conexión para hacer la verificación al presionar el pulsador de estar debe encender el bombillo y a soltarlo porque no tiene enclavamiento recuerda visita Ingeniero Barroquín, suscríbete al canal y compártelo nos vemos y hasta la próxima